¿Para quién pudiera hacer la biblioteca? Ya, pero acceder a todos los recursos. Después de cuando hagamos todos los recorridos, tú vas a decir, ¿de qué recorrido está mal? Y arriba dice, ¿y lo abuelo a recorrer? Y si no han pagado el carnet, ¿no abuelo? O sea, hay algún derecho para todo. O sea, si tú no pagas el carnet, aunque sea 500, 100 pesos, pero quedan un derecho. Entonces parte del preditorio de ustedes tiene que ver con esto. ¿Qué es exactamente? Tiene que ver que nosotros no tendríamos por qué pagar para leer un libro o para buscar un trabajo aquí en esta biblioteca. Porque en realidad es un derecho que nosotros tengamos una biblioteca gratis.